Sebramos 8.000, siempre hay un 10% de pérdida. Y me permiten esta lechuga, mira. Ya está listo para... Ya, por favor. ¿Qué te vas a llevar ahora? Ya me invitas una... ¿Qué hacemos con esta? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Aceto de limón o no? Con un churrasco. Mínimo. Agarra, agarra, agarra. Un bife. Un bife. Un bife. Mira, esa lechuguita, mira el color, mira, a veces eso, la presentación que tiene en su producto. Ya, pero una consulta, una vez que digamos hacen esto, ¿tienen algún proceso adicional de lavado también? Ahora, ahora vas a ver, ahora vas a ver. Ahora vamos a ver, tenemos las lechugas. Las lechugas. ¡Ya, la buque! No seas maleada, ¿cómo se buque? ¡Qué calor de mierda! Sí, hay calor. Estamos en la hora punta, ¿no? Sí, estamos en la hora punta, pues. Estamos en la hora punta. Estas lechugas locas que te dije son italianas, pero las vamos a devolver no van. Vamos a quedarnos con la convencional. Y esta sí que es una... Ah, la vez pasada viven, nos dijeron, este... Ustedes utilizan semillas transgénicas. ¿Qué es el transgénico? El transgénico son modificado genéticamente y luego fotocopiado. Idéntico al original transgénico. Estas no, estas son seleccionadas. Prueba de que son seleccionadas, vamos a encontrar siempre al hermano más alto, al hermano más oscuro que el de la familia, ¿no? Mira, todas son todas iguales, hermanas, pero aparece una loca, mira esta. Está loca. Y esta de acá también está loca. Todas son así, crespitas y esta es la rebelde. No son... ¿Aquí todos tienen el mismo tiempo? Tienen el mismo tiempo y son de la misma variedad. Pero no son transgénicas, sino son... Mira, siempre es una loca. Porque la semilla transgénica es mucho más barata. Mucho más... Pero por ejemplo, si todas tienen el mismo tiempo y es hasta chiquita, igual la dejan para que crezcan y ya la sacan. Es loco, en tu familia los hermanos son uno más moreno que el otro, y no más... No hay variabilidad genética. No, pues es que se nos dejan más tiempo y ya la sacan.